muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo hoy voy a ver si encuentro algún algún token vamos a vamos a ver si podemos estudiar algún proyecto ya sabéis que hace poco estuvimos hablando de los tokens relacionados con inteligencia artificial que creo que bueno pues se van se van a mover bastante por lo menos se van a mover también van a salir muchas estafas diciendo que son tokens con guía y demás ya sabéis cómo cómo va esto hay que estar atentos y para eso me he venido aquí a congeco vale vamos a vernos aquí a las categorías y vamos a buscar bueno pues vamos vamos a empezar por inteligencia artificial a ver si lo encontramos creo que la otra vez estaba por aquí aquí hay uno que es internet de las cosas que también son bastante importantes aquí está en el número 33 bueno pues vamos a entrar bueno se están portando bastante bastante bien no todos como podéis ver pero la verdad es que están bien las gráficas pero bueno están bien las gráficas de casi todos los proyectos luego tendríamos que ver cuáles son los que están eso en tendencia o cuál ha empezado antes o bueno al contrario cuál cuál es de los últimos que ha llegado para ver si tenemos bueno pues tener alguna oportunidad de entrar y mirad vamos a vamos a ver estos dos vamos a ver este y vamos a ver este vamos a empezar por gni vale mirad aquí tenemos el token la cantidad circulante el total de supply va a ser de 400 millones no está mal en red parece que está en varia bueno en red sólo está en el cero de acuerdo por lo que parece aquí así que bueno vamos a vamos a verlo bueno aquí podemos ver en el cercano también que podríamos ver bueno aquí tenemos más información tenemos el precio a ver si nos salen los holders y demás mientras vamos a continuar vamos a ver el gráfico vamos a ver el gráfico en un año por ejemplo no creo que lleve tanto bueno sí que lleva este bueno desde abril no no lleva mucho bueno aquí tenéis que empezó en principio el 17 de marzo en 13 céntimos lo tenemos ahora en 9 según esto está en 10 pero bueno 9 con 8 10 céntimos aproximadamente sí que bajó bastante volvió a bajar aquí con un montón de ventas supongo y bueno aquí sí que ha tenido compras que lo han llevado hasta aquí hasta unos 17 céntimos y bueno pues eso no lo encontramos por aquí máximo histórico de este toque según esto hace dos años es decir que esto no es de un año hay más pero bueno vale según esto viene desde el 19 vale pues eso ha llegado a estar a 3 24 según eso aquí no nos da como salta 284 pero según esto nos dice que en febrero que sería enero febrero pues se supone que llegó en algún momento hubo aquí un pico de 3 24 cuando llegó aquí bueno pues ahí veis el mínimo histórico así que es bastante bajo vale entonces bueno pues parece que el toque ha sufrido también bastante y bueno aquí ya veis que ahora empieza a moverse habría que ver el proyecto vamos a ver la web a ver qué tienen ahí una cosa que no me gusta que vosotros no no veis digamos vale es que me aparece la home page se llama home page no le han cambiado ni el nombre eso ya dice mucho por lo menos del diseñador web vale que la está haciendo vale aquí nos dice que son modelos de machine learning para trading de cripto monedas vamos a verlo por encima vale aquí tenemos también en vez 20 en el rc y también lo vemos 20 es decir que también la tenemos en en finance bueno aquí equipo vale tenemos aquí por lo menos fotos de los fundadores bien sabéis que eso tampoco significa que un proyecto no no se pueda caer bueno pues aquí sinceramente no nos podemos enterar mucho mucho vamos a ver otra otra cosa que suelo ver es el twitter y ver las publicaciones esta cuenta lleva desde 2018 la última publicación que está fijada es el 14 de marzo es decir que están parecen que están moviéndose de hecho aquí hay otro dominio no porque este dominio no es el que hemos estado viendo vale ahora lo veremos bueno esto está recortadísimo bueno pues información de bitcoin bitcoin vale y si vamos a esa página vamos a ver que nos encontramos aquí vale ya tenemos esto vamos a ver los holders y ahora mientras se carga la página 2700 el 50 por ciento está en manos de una única vale que se está y no es un contrato por lo menos según esto no es un contrato en la segunda tiene un 8 por ciento y sí que es un contrato para y alguien que tiene la mitad de los toques el 50 por ciento y están liberados ahora mismo serían 19 millones de dólares si nos vamos a esta wallet vale aquí se hizo una una transferencia y si nos vamos aquí estaba jordeando solo gni así que no no tiene nada más y no tiene apenas etcétera tampoco bueno pues ahí tenéis un poco el tema de la del scan esto es la nueva web vale aquí en la otra es gni y esta es gni rr puntocom y bueno pues aquí tenemos un poco te dan un acceso de dos semanas gratis y vas a pagar 20 dólares vale para poder entrar aquí supongo que para bueno como ellos dicen que no te afecten los sentimientos que sea la máquina la que haga el trading por ti otra cosa que me choco un poco el tema del pago que se puede hacer con paypal no con cripto monedas un poco raro también y bueno pues habría que ver también bueno aquí tenéis los grupos twitter ya la ya lo hemos visto y la verdad que yo yo este proyecto tendría que hablarme a alguien más del bien o lo que sea para para yo fiarme un poco de este proyecto porque sinceramente no tendría que traducir todo y demás pero no no me hice mucho luego no sé la otra página pero está no parece que no lleva mucho tiempo y tampoco me me dice me da mucha información como para para fiarme por otro lado vamos al segundo todo en que hemos dicho en este caso es ahora y chain aquí nos dice que el contrato no tenemos aquí el contrato lo podemos ver también en el de rescate es decir que está en serio en este caso hay en circulación 4 millones y sólo hay 19 millones de total pero por la cantidad que nos pone aquí supongo que esto se podrá a lo mejor no se minaron algo porque ya sabéis cuando hay cantidades que no son muy cuadradas algo algo pasa no son los 21 millones de bitcoin por ejemplo ahí también hay que hay que ver si en este caso podrían ampliar la cantidad y demás bueno en el último año ha bajado veis que ha tenido un máximo histórico también de 105 dólares y un mínimo de 90 céntimos está ahora 5 con 85 pues imaginaos los que compraron en ese momento cuando estaba a 100 de hecho los 100 fue en febrero también que eso no se ve aquí habré que poner aquí el máximo que lo tenéis de acuerdo y desde ese momento ya esto se ha mantenido esto es lo que suele pasar con el 99% de los proyectos muchos bueno pues ya se han capitalizado y a lo mejor están trabajando y sacando esos proyectos esos programas eso es software o es a ese servicio que al final va a ser el que puede que haga que si el token tiene utilidad vuelva a subir bueno pues esto lo tenemos por ahí vamos a ver la web también y si queréis ya para hacer lo mismo vamos a vamos a ver también en el de scan vemos los holders tienen 9.000 de acuerdo no son mucho pero bueno está está bien aquí si hay movimiento vamos a ver los holders bueno pues tenemos aquí bueno pues vemos aquí una vale por eso la cantidad se van quemando tokens y aquí hay una dirección vale que bueno pues es donde se van quemando si se ha quemado el 77 por ciento de lo que hay ahora mismo en en circulación luego tenemos dos contratos que uno tiene un 21 por ciento que es bastante potente y el resto apenas tiene luego como podéis ver está en q coin está en gate y yo la verdad es que está bueno pues tiene más buena pinta vale aquí tenemos con un coin se ve que se mueve tenemos un swap bueno parece más más interesante por lo menos se ve movimiento en y que está listado en states potentes que eso ya también no es seguridad cien por cien pero es algo es algo vale bueno pues aquí tenemos él es un oráculo de un servicio de oráculos vamos podría ser como chain link a lo mejor vale habría que estudiar un poquito más pero puede parecerse un poco a lo que ofrece chain link validadores sectores desarrolladores vale aquí delegación ecosistema mira vale el ya y este finance es el que hemos visto también en el tema de los holders que también tiene aquí algo solo lo hemos visto donde lo hemos lo he cerrado perdón bueno perdón lo tengo aquí mira eso lo he visto yo por aquí ya ella y aquí vale pero tiene muy poco también bueno pues esto sería una de las páginas digamos que funciona con ellos agregador anal y anal y anal y tic puedes tener tu portfolio supongo vamos a ver vale mira no lo tiene todavía para polio lo tiene para vainas y pero pone que próximamente bueno pues habrá que habrá que apuntárselo me lo me lo apuntaré para para echarle un vistazo a ver más adelante que que tal este proyecto pues si estaría bien ver todo este ecosistema a ver todo todo lo que hay aquí y ver si bueno pues tiene puede tener algún alguna utilidad más allá porque bueno aunque el token como veis también ha caído muchísimo bueno pero al final se está manteniendo incluso lleva un tiempo que que ha subido si nos vamos aquí a 90 días por ejemplo 180 creo que va a ser mucho si veis pero en 180 días la tendencia es alcista aunque aquí ha tenido el descalabro este pero también lo han tenido la mayoría de cripto monedas así que no hay que tener mucho mucho miedo en eso pero si os fijáis y si lo comparásemos por ejemplo con bitcoin o o algo así veríais que hay más movimiento este en principio se ha mantenido bastante bastante estable en cuanto a la subida y nada más no quiero hacer el vídeo muy largo que ya son 15 minutos haremos más estudios de monedas vamos a buscar algunas que puedan interesarnos de inteligencia artificial y a ver si podemos empezar a engancharnos un poco más al mercado y ir jugando con con alguna cripto moneda algún token que nos pueda llamar la atención si conocéis algún proyecto nuevo o algo podéis enviármelo podéis comentar el vídeo este o podéis escribir a través del canal de telegram y lo estudiamos como ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo chao